¡Suscríbete al canal! Ya lo saben, estaremos en la ACB, lo que estamos buscando todos desde hace una gran cantidad de años. Podríamos conseguirlo esta noche, apunten bien la fecha, 21 de mayo de 2004. Podría ser el día en el que Bilbao vuelva a tener plaza en la máxima categoría del baloncesto nacional. Por eso, como les digo, Bilbovisión está aquí. Les mostraremos el partido, lo que ocurra en los momentos previos. ¿Cómo es este pabellón también? Ya que es un pabellón que ha conocido, bueno, pues hace bien poquito, una etapa en la ACB. Lo compararemos con la Casilla, para ver si la Casilla, bueno, pues haciendo algún remiendo, puede ser también plaza ACB. Después estaremos con los protagonistas, jugadores, el técnico rojillo, Chus Vidorreta. En fin, que les contaremos todo lo que ocurra aquí durante los próximos minutos. Y por supuesto, no nos olvidamos de la afición que en buen número se ha trasladado hasta aquí, hasta León, para animar al Bilbao Básquet. Acompáñenos en los próximos minutos, porque disfrutarán de baloncesto, de baloncesto del bueno, aquí en Bilbovisión. Básquet, Bilbao Básquet, Bilbao Básquet. Bilbao Básquet, Bilbao Básquet. No se puede llevar signos externos. Saluda ahí. No, es bueno, de cuello para abajo, ¿eh? De cuello para abajo... Bueno, pero tampoco está abajo. Ahí, ahí sí. Estamos tirando a costa de poder. Ahí estamos viendo a los aficionados rojillos trasladados hoy hasta el Palacio Municipal de los Deportes de León. Buen número de aficionados bilbainos que han venido para ver las evoluciones de su equipo. Por ejemplo, donde está Brian Howard, perfectamente ya recuperado de sus molestias. Veremos si le permiten rendir al 100%. También estamos viendo que Brian Salier, aunque a un ritmo un poco tranquilo como es él, pues también se está ejercitando. Hamilton perfectamente recuperado. Patrick, que no tuvo nada grave después del golpe que recibió de Julio González. Tampoco Julio González ya lo sabe porque solamente se llevó una multa. Estamos alrededor de media hora. Ahí lo están viendo en el electrónico del pabellón de los Deportes Municipal de León. Un poco más de media hora para que comience el partido. Y ahora mismo, en ese mismo momento, como pueden comprobar, los jugadores están enfilando camino de los vestuarios. Ahí lo estamos viendo. Vemos, por ejemplo, se retiran Ricardo Uri, también Brian Salier. Ahora mismo les acompaña ya también Lucho Fernández. Y el resto de jugadores se retiran ya por última vez al vestuario. El vestuario que hoy será blanco, como la camiseta que van a lucir. Y mientras tanto, nosotros seguimos pendientes de lo que ocurra en este pabellón. Unión Municipal de los Deportes de León. Vamos a enseñárselo un poquito más en profundidad. ... ... Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Vamos a ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Jorge García. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. para Hamilton. para Uri. ¡Scríbete. defendiendo el video. que bien, Kevin está jugando, en el aspecto, en el aspecto, y yo, en el aspecto, en el aspecto, y a Carlos Martí, en el aspecto, fuera para Lucho, fuera para Lucho, y lo ve en el aspecto, y lo ve en el aspecto, y lo ve en el aspecto, Patrick Sandu, y lo ve en el aspecto, no anota, no anota, no anota el rebote, no anota el rebote, Pepe Llorente Para Paco Martín De tres, no anota, el balón pega en el hierro Rebote para Mike Higgins Carlos Martínez, de nuevo Mike Higgins Otra vez Carlos Martínez De tres, tampoco anota Rebote para Brian Salyer Que bien está en el aspecto defensivo El Bilbao Vázquez Y está venciendo con comodidad De diecisiete Balón para el equipo de Chusio de Reta Javi Salgado Javi de tres Catacross Excelente el lanzamiento Desde la línea de seis veinticinco Del pequeño Playmaker Ojo que veinte puntos de ventaja Son muchos puntos, Pepe Llorente De dos, no anota El rebote para Malo Contragolpe del Bilbao Vázquez Lucho Se la quitó Carlos Martínez Veintidós Cuarenta y dos, madre mía Veinte de ventaja para el Bilbao Vázquez Malo de tres, quiere hacer una sangría No, el rebote es para Mike Higgins Apenas quedan Minuto y medio para llegar al descanso Aquí en el pabellón municipal de deportes de León Patrick A punto estuvo de robarla Madre mía Veintidós Cuarenta y dos Veinte Arriba Señoras y señores El Bilbao Vázquez A no ser que sufra una catástrofe En la segunda parte del partido Puede tener su billete de la ACB en la mano Balón para Javi La deja para Malo De tres No, el balón al hierro El rebote vamos a ver para quién Patrick la lucha Finalmente El balón es de Pepe Llorente Se va fuera La posesión para el Bilbao Vázquez Que viene el conjunto rojillo peleando cada balón Saca el Bilbao Vázquez Malo para Javi Salgado Ahí está el pequeño playmaker Vence su equipo de veinte Señoras y señores En el a domicilio ¿Quién lo iba a decir? Ahí está Javi No encuentra ningún compañero Van pasando los segundos de posesión Javi Salgado la deja fuera para Lucho Lucho penetra Adentro Excelente Lucho Fernández El capo Con esta penetración Veintidós de ventaja Para el conjunto rojillo Mike Higgins Que se la juega de tres El León Caja España ya no sabe qué hacer Porque hemos llegado al final del segundo cuarto Y por tanto al descanso Vence el Bilbao Vázquez Señoras y señores de veintidós Veintidós cuarenta y cuatro El sueño del bloque rojillo Está un poquito más cerca Bueno pues entramos Señoras y señores Directamente en el tercer cuarto De este tercer partido De semifinales De los play-offs Entre el Bilbao Vázquez y el León Caja España Ha robado Jorge García Recordemos Veintidós cuarenta y cuatro Dos Dos Los dos patitos Arriba el conjunto de Chus Vidorreta El León Caja España no ha tenido Ninguna posibilidad En estos dos primeros cuartos Esperemos que la segunda parte del encuentro No sea un cataclismo para el Bilbao Vázquez Balón para el conjunto rojillo Malú Ahí está Malú Se la juega de tres No anota el rebote Para Benson Hamilton Vamos a ver la sombra Poderoso Jorge García Madre mía Ya ha habido de todo Menos caricias Falta personal de Brian Howard Luz Vidorreta Leccionando a sus jugadores No pueden desperdiciar Esta ventaja De veintidós puntos Que tienen Balón para Davis De dos Anota El norteamericano Veinticuatro Cuarenta y cuatro Veinte arriba El Bilbao Vázquez Ahí está Javi Salgado Presionado por dos jugadores Se apoya Jorge García De nuevo la posesión Para el pequeño playmaker Ahí está Javi Salgado Con Carlos Martínez Javi Salgado Falta personal De Carlos Martínez La primera Balón para el Bilbao Vázquez Brian Howard De tres Catacross Perfecta la acción En ataque de Brian Howard Balón para Julio González Se apuntó Estuvo de robársela Finalmente anota Veintis Cuarenta y siete Dos uno Arriba Presión en toda la cancha Del León Que acá España Ha perdido ahora El Bilbao Vázquez Carlos Martínez Para Julio González Dentro de nuevo Y falta personal Y falta personal De Javi Salgado Tiro Tiro libre adicional Para Julio González Lo anota Veintinueve Cuarenta y siete Dieciocho Arriba El conjunto Bilbaíno Balón para el pequeño Playmaker Javi Salgado Se basta la cocina La deja afuera Para Malo Se apoya de nuevo Javi Ahí está Salgado Para Jorge García Va a buscar la penetración El jugador por revés Intenta conectar Con Hamilton Posesión para León Caja España Ahí tienen el luminoso Veintinueve Cuarenta y siete Siete cincuenta y cinco Para llegar al final Del tercer cuarto Balón para el León Anota Davis De dos Treinta y uno Cuarenta y siete Dieciséis Arriba Al bloque de Susi Dorreta Está decreciendo un poquito La ventaja Bilbaína Balón para Javi Salgado Desde luego hasta ahora Estaba jugando perfectamente bien El Bilbao Vázquez Ha reaccionado un poquito El León Balón para Javi Se la juega de dos El balón sale Rebote finalmente Para Iker Urreisi Contragolpe del León Vamos a ver Urreisi No anota El rebote para Benson Hamilton Poderoso la sombra Javi Salgado Para Malo Howard dentro El contragolpe Ha sido de libro Balón para el León Gacaspaña Un yecue Para Davis Se la juega de tres Dentro Uff Qué dolor Este lanzamiento Desde la línea 6-25 De Joshua Davis Balón para el Bilbao Vázquez Jorge García Se apoya en Howard Va a buscar la penetración El norteamericano Falta personal De Julio González Posesión para el Bilbao Vázquez Es Javi Salgado Para Brian Howard Ahí está Howard Se la deja Hamilton Falta personal Clara de Iker Urreisi Balón para el Bilbao Vázquez El equipo de Susi Doreta 16 arriba Balón para Howard De tres No anota el rebote Para Carlos Martínez Ojo porque el Bilbao Vázquez Lleva sin anotar Varias jugadas Julio González Julio González A punto estuvo de perderla Finalmente la posesión va a quedar A manos de Iker Urreis Piyosua Intentada conectar con Ongeque Susi Doreta Que está diciendo a sus jugadores Que hay que mantener la ventaja De 16 puntos Por ahora No han anotado Ni uno ni otro En los últimos lances Balón para el Bilbao Vázquez Javi Salgado Marcando la jugada Carlos Martínez Enfrente Ahí está Javi Que quería ir hasta la cocina No ha podido ser Malú de tres No anota el rebote Para Benson Hamilton Dentro Excelente la acción De Benson Hamilton El norteamericano Está poderosísimo En la pintura Balón para David De tres No anota El rebote para Carlos Martínez Se la deja Julio Falta personal De Brian Howard Tres, cuatro Cinco Uno Diecisiete Arriba El bloque Del Bilbao Vázquez El primero lo ha anotado Vamos a ver si anota El segundo Julio González No lo anota Rebote como no Para la sombra Hamilton Tres, cuatro Cinco Uno Diecisiete Arriba El conjunto bilbaíno Hamilton Se la deja Howard Entra Exquisito El contragolpe Del Bilbao Vázquez No se puede escapar El sueño Del ACB De este pabellón Municipal De los Deportes De León Diecinueve Arriba Balón para Ongekwe Uf El rebote es para Hamilton Se le escapa El balón Julio González Coge esa bola Y la mete dentro Tres, seis, cinco, tres Diecisiete Arriba El conjunto Bilbaíno Un poquito más cerca La ACB Javi salgado Para Benson Hamilton Dentro La falta personal Ha sido de Joshua Davis Tiro libre adicional Para la sombra Hamilton La falla El rebote es precisamente Para Joshua Davis Tres, seis, cinco, cinco Diecinueve Arriba El bloque Bilbaíno Chus Fidorrete Y sus jugadores Que partidazo El que estamos ofreciendo Aquí en Bilbo Visión Madón para Ongekwe Ahí está el nigeriano La deja afuera Parique Durres Que ha movido muy bien El León Carlos Martínez De tres Dentro Presionando en toda la cancha El conjunto de Ángel Jareño Balón para Benson Hamilton Sube el balón Se la deja para Jorge García Un poquito de calma Es lo que hace falta Balón para Ricardo Uri Que hoy no está teniendo Muchos minutos Por no haber entrenado Durante toda la semana Ricardo Uri Para Benson Hamilton La deja afuera Para Jorge No anota El balón al hierro Contragolpe del León Iker Uresti Para Ogona Ongekwe Ahí está Ongekwe De dos Contra Tablero No anota el rebote Para el poderoso Hamilton Sube la bola Ricardo Uri Ojo porque La ventaja rojilla Decrecido 40-55 4-0 5-5 15 Arriba El Bilbo Basketbalón Para Brian Howard Se apoya en Javi Salgado Y que puntos de ventaja Todavía es un bonito colchón Balón para Hamilton Dentro Hamilton Balón para el León Caja España Es Joshua Davis Tiene enfrente A Jorge García Ahí está Davis Anota Con facilidad 4-2-5-7-15 Arriba El Bilbo Basketbalón Posesión Para el equipo De Chusby Y Reta Javi Salgado Hasta la cocina No anota El rebote Para quien Para Benson Hamilton Tampoco anota Vamos a ver Finalmente La bola Va a ser Para Joshua Davis Contragolpe del León Baja España Carlos Martínez Se encuentra con Uri Carlos Martínez No anota Sin embargo La posición va a seguir En manos del bloque De Ángel Jareño Iker Ureisti Para Julio González Que busca la penetración La deja fuera Para Carlos Martínez De 3 El balón al hierro Sin embargo El rebote Es para Carlos Martínez Dentro Y pide tiempo Muerto Chusby Y Dorreta Porque a falta De menos de 2 minutos Para el final Del tercer cuarto La ventaja Ya es de 13 puntos Ahí tienen El luminoso 4-4-5-7 1-54 Para llegar Al final Del tercer periodo 13 Arriba El pilo Básquet Aún así Tiene muy cerca El sueño Del ACB Balón para Javi Salgado Se apoya En Patrick Acaba de saltar A la cancha La deja Para Uri No El balón al hierro El rebote Para Carlos Martínez Contragolpe Del León Caja España Ojo Pepe Llorente Pepe Llorente A punto estuvo A robarse la mano Se la deja Higgins La ha robado La cartera Patrick Excelente En labores defensivas El capitán Balón para Javi Salgado No ha notado Ni el pilo Básquet Ni el León Caja España En las dos últimas acciones 42-57 15 Arriba Perdón 44-57 13 Arriba El pilo Básquet Balón para Salier El público Pide paso Salier de 2 No anota El balón Para las manos De Pepe Llorente Contragolpe Del León Caja España Las dos últimas acciones Bilbaínas No han encontrado Aro Llorente La deja Fuera Para Julio González Va a buscar La penetración El jugador Falta personal De Javi Ha sido clara La falta personal Del pequeño Playmaker Balón para El León Caja España Pepe Llorente Se la juega No anota El rebote Para Brian Salier Poderoso En el rebote El jugador Tejano La saca Patrick Al contragolpe Para Jorge García Adentro Ahora sí Jorge García Estaba esperando Completamente Solo bajo el aro 4 4 5 9 15 Arriba El pilo Básquet Balón para Julio González A punto estuvo De robársela Patrick Carlos Martínez De tres No anota Pero estaba Higgins Completamente Solo bajo el aro 4 6 5 9 13 De ventaja Para el Bielo Básquet Hemos llegado Al final Del tercer cuarto Y la ventaja Es buena 13 arriba Y encaramos El último cuarto De la noche Señoras y señores Ahí teníamos La cara De John Arrinda El presidente Del Bielo Básquet Que le está pasando Realmente mal A pesar de que Su equipo Está 13 Arriba Encaramos El último cuarto De la noche Señoras y señores El sueño Del ACB De equipo Bilbaíno Está un poquito Más cerca León Caja España 46 Bilbao Básquet 59 Salier Falta personal De Higgins Saca la bola El Bilbao Básquet Javi Salgado Se apoya En Brian Howard Se va bien De Julio González El balón Es para Lucho A punto estuvo De perderle Al capo La deja fuera La ha robado Carlos Martínez Que anota Para el León Caja España 4 8 5 9 11 Arriba El Bilbao Básquet Malú 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 Conectar González Está haciendo Para Mike Para Mike El parcial Puntos Higgins 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 Lucho Fernández Reaccionando Reaccionando Balón También lo También lo También lo Anota Posisión Posisión Para el León Caja España 5 3 6 3 10 Arriba El equipo de Chusbidoreta Hugo Nangeque Ha robado Bien Javi Salgado Uff Que golpe De Pepe Llorente Se retuerte De dolor Javi Salgado En el suelo Ha sido Una acción Fortuita Pero dolorosísima Para el pequeño Playmaker Bueno Pues nos crecen Los enanos El León Se ha acercado 8 puntos Ahora estamos A 10 Y Javi Salgado Que se ha llevado Un buen golpe Ahí está Beto Laza Con el pequeño Jugador Parece que no es nada No hay sangre Se retira El número 14 Del Bilobás Que es Javi Salgado Salta a la cancha Ricardo Uri Preocupación En el seno Del Bilobás Que es porque Su base titular Se ha tenido que retirar Y Ricardo Uri Pues no está Al 100% En las mejores condiciones Sin embargo De nuevo El Bilobás Que es contra todo Contra todo Pronóstico Ricardo Uri No conecta Con Hamilton Susbidoreta Que se desespera 5-3-6-3 Tiempo muerto Solicitado Por el míster Bilbaíno 10 arriba Al conjunto Bilbaíno 5-3-6-3 Ahí tiene El luminoso 6-10 Para llegar Al final Del último Cuarto balón Para el León Para el León Gaja España Ogon Angieco Y para Davis De 3 No anota El rebote Para Patrick Que buena La defensa Del Bilobás Que es Ricardo Uri Sube el balón Punto Estuvo de robarse La Ike Ureis El colegiado El colegiado No indica Nada Vamos a ver Ahí tienen A Ricardo Uri Sube el balón 10 arriba El Bilobás Brian Howard Se ha ido bien De Julio González No anota El rebote Para Joshua Davis 10 arriba El Bilobás Carlos Martínez Sube el balón Para el León Gaja España Julio González Juntos Estuvo de robarse La Brian Howard Ike Ureis Con Ricardo Uri De nuevo Julio González No anota El rebote Para quien Para Brian Howard Balón fuera Posesión Para el conjunto De Ángel Jareño 10 abajo El equipo local 10 arriba El Bilobás Que Ike Ureis De 3 No anota El rebote Para quien Retorna a la cancha El pequeño playmaker Por Ricardo Uri Ahí está Javi Salgado Pidiendo el balón Se ha recuperado Desde el golpe Con Pepe Llorente El Bilobás Que es de nuevo A por el sueño Del ACB 5-3-6-3 Balón para Howard Benson Hamilton Ahí está La sombra Hamilton Se tiene que hacer duro En la pintura Adentra ¡Sí! Benson La sombra Hamilton 5-3-6-5 12 arriba El Bilobás Que tu buena Un chico Para el León Caja España Intenta anotar Anota 10 de ventaja De nuevo Para el Bilobás Que 5-5-6-5 Balón para Javi Salgado Benson Hamilton La deja para Patrick Hay que calmar los ánimos Javi Salgado Va a buscar la penetración Se la deja Jorge García No anota Benson Hamilton El balón Finalmente que se va afuera Vamos a ver Lo que indica el árbitro La posesión es para el Bilobás 5-5-6-5 Brian Howard De dos No anota El rebote Para Joshua Davies 10 arriba El Bilobás Que un poquito más cerca Del ACB Ikeru Reis Se va hasta la cocina Adentro Falta personal De Javi Salgado No vale la canasta Ataca el bloque De Ángel Jareño Joshua Davies Ahí está el número 5 Del León Caja España No anota El rebote Para quien Para Patrick Que viene En el aspecto defensivo El Bilobás Balón para Javi Salgado Ahí está El pequeño playmaker Acosado por Ikeru Reis 10 arriba El Bilobás Que tan Jareño Que mira al suelo No lo ve nada claro Y es que su equipo Está perdiendo En el tercer partido De semifinales Por 10 puntos Javi se la deja Hamilton Dentro 5-5-6-7 Ahí tienen El luminoso 12 arriba Y 3-21 Para llegar Al final Del partido Balón para el León Caja España Ikeru Reis Acosado por Javi Salgado Se la deja Davies Intenta conectar Con luego No puede Davies Se va hasta la cocina Busca la anotación No anota La posesión va a seguir Sin embargo En manos de León Caja España Davies Se la juega de 3 No anota El rebote Para Brian Howard El Bilbao Basket Un poquito más cerca Del ACB Contragolpe de Patrick Falta personal De Joshua Falta personal De Joshua Davies Tiros libres Para Patrick Sandugart El primero No lo anota Uff Que tensión En el pabellón municipal De los deportes de León El segundo Si 5-5-6-8 Balón para el León Caja España Gana de 13 El Bilbao Basket Y un poquito más cerca Porque el reloj Corre a favor De los de Vidorreta Carlos Martínez Para Paco Martín Joshua Davies Por luego No onyekwe Se la juega Onyekwe De 3 Lejísimos No anota El rebote Para quien Finalmente Para Javi Salgado El León Caja España Está absolutamente Caos Señoras y señores Y vamos a asistir Al sueño Del Bilbao Basket En Bilbovisión Ahí tienen El luminoso 5-5-6-8 3 arriba El Bilbao Basket Tiros libres Para Javi Salgado El primero No lo anota Saltan los jugadores A por la balón Vamos a ver El segundo tiro libre Del pequeño Playmaker El segundo 5-5-6-9-14 Arriba El Bilbao Basket Un poquito más cerca De su sueño De subir A la ACB Balón para el León Caja España Paco Martín A la desesperada De 3 No anota El rebote Finalmente cae a manos De Iker Ureisi Julio González Ha perdido la bola Julio González Se la robó Perfectamente bien Jorge García Balón para el Bilbao Basket 5-5-6-9 Madre mía Señoras y señores En Bilbovisión Vamos a asistir Al acento del Bilbao Basket A la ACB Javi Salgado Sale al paso De todos los jugadores Que le presionan La deja para juego La punta Estuvo a robar La Jorge García De 2 No anota El rebote Para Benson Hamilton Nueva posesión Bilbaína 5-5-6-9 No me canso De repetirlo Señoras y señores Balón para Jorge García Adentro Anotó Jorge García Y hay saltos En el banquillo Bilbaíno 5-5-7-1 Balón para el León De Caja España Paco Martín La deja afuera Para Carlos Martínez Desde la línea 6-25 No anota Rebote para Howard Se abrazan Lucho y Juanma Rodríguez Y es que el equipo Bilbaíno 20-16 Javi Salgado Sale también Sortea a todos los jugadores Que le presionan Ahí tienen al pequeño Playmaker Consumiendo los segundos El reloj Corre a favor Del Bilbao Basket Javi Salgado Busca la penetración No, lanza El rebote Es para nadie El León Caja España Que está completamente Cao Carlos Martínez La deja para Julio González El balón no entra Rebote para Benson Hamilton Poderoso Brian Howard Que le dice a sus compañeros Que suban El Bilbao Basket Señoras y señores Está en la CD Y somos testigos de ello Balón para Howard El León Caja España Ya no quiere ni luchar Balón para Howard Se la deja Patrick De tres No anota El rebote para Ogona Ongekwe Contragolpe del León Caja España Paco Martín Completamente solo De tres a la desesperada No rebote para Patrick La esquina del Bilbao Basket Ya sabe que va a ganar Javi Salgado Con el balón Le presiona Carlos Martínez Javi se va Perfectamente bien El León Acabado Se acabó Señoras y señores El Bilbao Basket Vuelve a la ACB 5-5-7-1 La eliminatoria 3-0 Para el Bilbao Basket Y el equipo De Chusby Señoras y señores La temporada que viene Tenemos al conjunto Bilbaínos Si Dios quiere En la máxima categoría Del baloncesto nacional Nos ha costado disfrutar ahora Vamos Gracias ¡Lucha de la canción! Lo hemos conseguido, la primera oportunidad, ¿verdad? Es lo que queríamos, por toda esta afición que ha venido aquí a vernos y por todo este año. Pero esto todavía no lo podemos creer. ¡Estamos en la ACB! Estamos en la ACB, chicos. Estamos en la ACB ya. Ha costado, pero ha sido maravilloso ver la afición, cómo está vibrando aquí en León. Lo más bonito todo al final. El abrazo a todos juntos, ¿eh? Estamos todos en la ACB. Estamos todos en la ACB. Vamos a ver si el año que viene podemos hacer una temporada bonita allí. ¡Gracias! 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 ¡Mucho, mucho gracias! ¿Tienes que dar y todavía no creértelo? Es impresionante, impresionante. Es la primera vez que conseguí hacerse así. Y la ilusión que tiene dentro es impresionante. Tenemos tres oportunidades y a la primera hemos conquistado a León, ¿eh? Sí, la sabíamos que yo ya soy muy difícil, pero teníamos que ir a por todas. Intentar terminar este play-off lo antes posible y lo hemos conseguido a la primera. No se puede explicar, pero ¿cómo estáis por dentro ahora mismo? Increíble, increíble. Para todo el mundo pudiese vivir esto, estoy investigando. Enhorabuena, Eike. Muchas gracias. Lucho, ¿qué me puedes contar? ¿Me puedes contar algo en estos momentos? ¿Qué te voy a contar? Nada, que somos los hombres más felices del mundo. Que llevamos todo el año intentando no seguir eso y al final pues lo conseguimos, ¿no? Estamos en la Liga TV y sufrimos durante mucho tiempo. Y ahora estamos celebrando y esta noche lo toleramos todos juntos, ¿no? Lucho, esto parece a Bilbao, vaya fiesta, ¿eh? Entonces, la gente es la óptima, está con nosotros ahí y en el momento que conseguimos la victoria pues nos fuimos a acelerar con ellos, ¿no? Enhorabuena, Madrid. Estamos en la AFB, ¿eh? Impresionante, mi señor. Nos agradecemos, sí. ¿No es que ahora mismo se puede definar con esa gente, la familia, el que está seguido? Sí, mi familia, esto hay que llamarlo porque ya puedo venirme ahí, está todo nervioso que viene a ser la suña. ¿Cómo estás por dentro? Muy bien, muy eufórico, muy satisfecha como ha acabado todo. No sé, una nube, ahora es una nube. No sé cuál pedir más, ¿eh? No, no, no. Vamos a ganar 3-0, llenar la casilla todos los días, a ver, no sé cuántas personas a León, todos volcados, increíble. Enhorabuena, disfrutarlo. Gracias. José, hay que beber un poco de agua, ¿eh? Porque vaya pechada lo que se ha visto hoy para conseguir lo que hemos conseguido, que ya soy ACB. Ya estamos en ACB, la verdad es que hemos trabajado mucho antes de toda la temporada y hoy el trabajo del equipo ha sido el que nos ha dado la tercera victoria y la fiesta de ahora. Y viendo a la gente de la Rama aquí que no se mueve ni se va a mover, ha merecido la pena, esto es la locura casi. Se lo merece y el año que viene tenemos que intentar hacerlo mucho mejor para mantenernos en el ACB. Ya estamos ahí y ahora a mantenerse. Enhorabuena, disfrutarlo. Gracias. Estoy muy emocionado, ¿no? Porque toda esta gente que ha venido se lo merece, de verdad, y nosotros también por todo el trabajo, ¿no? Y bueno, pues, es verdad, que había sido increíble el partido. Está bien, sí, el marcador, parece que recortaba la ciudad, lo importante que hay con el marcador ahora mismo y nos acordamos de toda la victoria. Y estamos en la base de un importante, de un importante, de una buena. ¡Gracias! 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 Porque te voy a contar que tener a toda esta gente aquí volcada, animándonos, que hemos ganado un partido muy difícil, pero que lo hemos hecho sencillo por nuestro buen juego y quizás solo en el tercer cuarto, inicio, último cuarto, hemos sufrido un poquito, pero ellos también tienen mucho orgullo, se tenían que desgastar y mira, lo hemos conseguido. Justo, el sueño se hace realidad, ¿qué ha hecho ya? Hombre, por supuesto, para mí como entrenador, el 10 años después volver a colocar a Bilbo en ACV, cuando ya dije además con la desaparición del Caja, que nos había costado 10 años, o que nos iba a costar 10 años, y justo cuando se cumple 10 años que estemos ya ahí arriba, cogiendo el equipo en el 2, con dos ascensos en 3 años, pues es acojonante, es buenísimo. Desde luego no se puede pedir absolutamente nada más, la gente encima ha venido, ha respondido a la llamada del equipo, estás hasta León, y se puede decir también a este público. Pues nada, que muchas gracias, sin ellos no hubiéramos podido hacerlo, estamos muy contentos. El sueño se ha conseguido, es una realidad, ya estamos arriba, vamos a empezar a trabajar para hacerlo todavía más grande, pero sobre todo vamos a disfrutar, todos vosotros, la afición del equipo, nosotros vamos a disfrutar y vamos a ver si esta afición, este equipo, este tirón que tenemos, no se queda solo, y tiene todo el apoyo que necesita. Ya estamos en la mejor liga de Europa, John, así es, casi se pone a piel de gallina, no se ha gustado hoy el presidente del equipo. Hombre, 4 años después yo le decía al alma mater de esto, que no es otro que Luis Solar, él fue el que engendró esto, y hemos cumplido además con solvencia un año antes y con una dignidad tremenda, por lo tanto, hasta aquí hemos llegado, vamos a ver si a partir de ahora todavía podemos mejorar. Hemos cumplido el sueño, habrá que empezar a soñar otra vez con cosas distintas ya, ¿no? Bueno, ahora hay que tener en el suelo, vamos a ver como lo hicimos antes, vamos a mantenernos, a ver si conseguimos primero entrar, después mantenernos, hacer un proyecto solvente que vaya un poco para adelante. John, enhorabuena, disfrutando, que te lo has ganado también, igual que el resto del equipo. Bueno, muchas gracias a vosotros, que sois los que habéis hecho posible, entre todos, que esto llegue, que donde has llegado. Enhorabuena una vez más, John. John Arrinda ha dicho que el verdadero artífice de todo esto que hemos conseguido hoy, esta culminación del sueño, eras tú, ¿qué podemos decir? No, es exagerado, es exagerado. John exagera, aquí hay mucha gente que lo ha hecho muy bien. Esto sí que has puesto, un garrito importante de arena, ¿eh? Hay mucha gente que ha trabajado, hay mucha gente que lo ha hecho, a todos ellos, a todo el público que está aquí, a todos vosotros, aquí les hay que agradecerles esto. Luis, enhorabuena de estar bien hoy. Muchas gracias a todos. Indesquintible, esto es impresionante, impresionante, un 3-0 aquí en León, impresionante. Pero estamos en la ACB, ¿eso es para no quererlo? No, yo tampoco me lo creo todavía, menos mal que aquí se ha marchado toda la gente y están estos todavía aquí, que si no, vamos, a ver estas millones que está claro, teníamos que ganar pico, pico, un 3-0 y ya está, por la vida rápida ahí contra el León, impresionante, impresionante. Es la buena visión. Vale, muchas gracias. ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva, Viva! Es amendo, hoy el León, que a España había pretendido con esta iniciativa, regalando cartulinas a sus aficionados, teñir el pabellón de rojo. Y lo ha conseguido, pero lo ha conseguido el Bilbao Basket, porque aunque hoy jugaba de blanco, el color rojillo se ha notado más que nunca. Desde una esquinita del pabellón, animaban alrededor de 300 aficionados bilbaínos que se han desplazado hasta aquí para presenciar esta fiesta del baloncesto vizcaíno. La temporada todavía no ha acabado, estamos en la Acebella, por supuesto, ya lo hemos conseguido, pero falta todavía la final. Será frente al Granada o frente al CAI, eso está por ver todavía. Será el 4 de junio en el pabellón Bilbaín, en la casilla, porque para eso ha sido primero de la liga regular el Bilbao Basket. Y recuerden que la podrán ver aquí, por supuesto, como todos los partidos que ha jugado en casa el Bilbao Basket, aquí en Bilbovisión. Entre aquí tan solo falta, bueno, pues quizá felicitar una vez más tanto a la afición, tanto al cuerpo técnico, a los jugadores, a la directiva, a todos los que han animado desde su casa, viéndolo a través de Bilbovisión, a este Bilbao Basket, este proyecto, desde que, bueno, allá hace cuatro años aproximadamente, Bilbao Basket y Bilbovisión empezaban a caminar de la mano. La LEP 2, una temporada difícil, la del ascenso a la LEP 1. El año pasado nos quedamos en los cuartos, este año hemos llegado a la final, hemos llegado a dar el siguiente paso a la ACB, casi casi un récord. Desde aquí poco más hay que ofrecer, ven que el pabellón está ya desierto, nos falta ir simplemente fuera para continuar la fiesta, con los aficionados que esperan recibir la salida de vestuarios, a los que hoy son héroes en todo Bilbao, los jugadores del Bilbao Basket, un equipo que ha devuelto la ilusión a todo Bilbao por este deporte. Desde aquí nos despedimos y les felicitamos una vez más a todos ustedes que también nos han seguido desde sus casas a través de Bilbovisión. Enhorabuena a todos. ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Viva! 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 ¡Queremos salir! ¡Eso no se ve! 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 ¡Eso no se ve!